¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Estamos en la Escuela de Música Mejor de Guadalajara, que es Sampler. Los venimos a invitar al aniversario de Rocky Magazine. Este es el tercer año que va a estar este evento. Va a haber mucha música, artistas invitados a partir de los que tenemos aquí. Va a haber regalos y muchas sorpresas. Con nosotros está el director José de Sampler, el artista rapero, Ciner, que con una buena trayectoria, y el DJ Montt, que también viene de Sampler. Tenemos a Sion, de los medios, y el rapero Dioner, que todos lo deben de conocer. Ahora queremos invitarlos este 27 de abril en el foro Montlard, Avenida Francia, 1438, atrás de los foros de Televisa. Y recuerden, un juguete no bélico es el poder. Y todos, ¡los esperamos! Me da miedo si dejara de existir. Mi polla es inmortal, solo me falta pulir. El portente...